Ya escuchábamos el análisis que hacía Mario Carrillo respecto a lo que dejó de hacer Robert Dante, Siboldi, Paco. ¿Cómo se acuerda de Santiago Jiménez hasta el minuto 89 cuando lo que necesitaba era un gol, Paco? Sí, bueno, a ver, sin entrar en el terreno táctico de un director técnico como Siboldi, que además tiene una larga trayectoria, fue campeón. Sí me llama la atención, por ejemplo, saca al varado y deja al Shaggy, que nunca ha jugado de carrilero por izquierda, y no mete al Chaco Jiménez, al Chaquito, cuando lo que necesitaba hacer era transmitirle al rival inclusive que ibas por el gol, inquietarlo, incomodarlo, porque tú con un gol obligabas a Pumas a hacer seis. Nunca lo hizo Robert Dante, Siboldi, es la verdad de las cosas, y bueno, terminó ganando el equipo de Pumas con todo merecimiento. ¿Se equivoca hoy Siboldi sin ser el principal responsable Roberto, pero si se equivoca el entrenador de Cruz Azul en las formas y en el fondo? Sí, sobre todo se equivoca al no saber modificar, al no entender lo que estaba pasando en el partido, porque en el arranque podemos suponer que la postura era más o menos esa que señala Paco Gabriel, o sea, vamos a buscar el gol. Los primeros dos minutos son con el Cruz Azul atacando, primero se llega al área de Pumas que a la de Cruz Azul. Lo que pasa es que a los tres minutos y medio, primera llegada de Pumas y te anota, aparece la contundencia con la suerte del rebote y aparece Dineno. Ahí Cruz Azul también más o menos reacciona y dice, bueno, un gol y no pasa nada, un gol y le van a faltar cinco a los Pumas. Creo que cuando cae el segundo a los treinta y tantos, cuando ya se había equilibrado el juego, ahí sí no sabe Siboldi qué hacer y ahí sí a él y a los jugadores se les viene la historia encima. Ahí no saben reaccionar, no entienden que todavía tenían una buena ventaja, no lo entienden tampoco después del tres cero, oye, voy al segundo tiempo y con meter uno, los Pumas van a necesitar tres, eso ya no sabe cómo manejarlo Siboldi ni saben manejarlo sus jugadores. Ante unos Pumas muy inteligentes en ese segundo tiempo, fríos, calculadores, si ya metimos tres en cuarenta y cinco, no nos vamos a apresurar para buscar el cuarto que finalmente encuentran. Sí, parte de lo que le pides a un director técnico no es sólo cómo plantea de inicio un partido, sino cómo se va ajustando a las circunstancias del juego. Eso no supo hacerlo nunca Robert Dante Siboldi. ¿Qué tanta responsabilidad lleva en esta derrota el técnico de Cruz Azul, Jared? Pues, como dice, el técnico tiene mucha responsabilidad en lo que puede suceder en un partido, desafortunadamente más en las cosas malas. Pero no hay que olvidarnos que estos mismos jugadores jugaron los que metieron cuatro goles hace unos días atrás. Entonces, ¿cuánta responsabilidad también hay que dar a los jugadores que están dentro de la cancha? De alguien que pegue un grito, de alguien que diga algo, de alguien que exija más, de alguien que levante la mano, levante la voz o levante lo que sea. Para mí este equipo no entró con esa sangre y el miedo los empezó a invadir. El miedo al ver que les anotaban el segundo gol, que se fueron al descanso con tres goles, ellos tenían más miedo de recibir un cuarto gol que ganas de anotar un gol. Y cuando tienes, y el miedo te invade, el miedo te gana, no te queda nada por delante. Simplemente estás esperando y dejando que el tiempo pase y el árbitro pita al final. Eso es lo que estaba esperando Cruz Azul. El miedo les ganó, se estaba invadiendo en todo momento y no pudieron reaccionar. Sí, fue muy clara esa actitud por parte de Cruz Azul. Ahora, ¿cómo sacudirse esa presión que carga Cruz Azul, Rafa, que parece que en estas eliminatorias, en estos partidos cruciales, pues los termina venciendo? Más allá de lo que hace el rival, me parece que muchas veces esa presión y esa cantidad de años que viene arrastrando el conjunto de Cruz Azul sin ser campeón termina siendo su primer enemigo dentro del terreno de juego. Bueno, para mí es inaceptable e entendible que tú puedas cumplir con torneos muy decorosos, siempre, nunca ajeno a la inconsistencia del fútbol mexicano, porque hay que destacar mucho eso. El fútbol mexicano se caracteriza por este tipo de situaciones, a veces los equipos subestimar a los rivales, etcétera, etcétera, o a hacer tus buenos partidos cuando enfrentas aparentemente a los equipos llamados potencias. Y lo mismo sucede en representación nacional, esa es la verdad, y yo creo que es parte de la historia del fútbol mexicano. O a lo de Cruz Azul, digo, de verdad, yo no entiendo. Por supuesto que no puede quedar exento de este fracaso, porque este fracaso con un resultado obtenido, habiendo cumplido después del receso, antes de iniciar el repechaje, la liguilla, que Cruz Azul mostró armas de sobra y ganó contundentemente de local, de visitante, y se veía que estaba, la verdad, muy bien estructurado para llegar a la final, a mí me parece que es totalmente injustificable que pase esto y no puedes dejar de lado, aquí sí ya no, a los directivos, porque los directivos que cumplieron con todo eso de lo que me estabas preguntando, esa larga historia de ausencia de títulos, conflictos, extracancha, de los propietarios o los representantes de la cooperativa llevando las cosas, yo a eso sí lo dejaría de lado. A mí me parece que los que llegaron ni siquiera han asomado la cara. Entonces toda la responsabilidad, por supuesto, naturalmente, las entró en Robert Ziboldi, que es un técnico que ha demostrado que es un técnico capaz y que le ha tocado sortear situaciones muy favorables, buenas, como entró un poco medio de interino en Santos y fue campeón, así como dirigió a Veracruz y le tocó cargar con una cruz muy, muy pesada. Pero no puede estar exento de su responsabilidad y naturalmente los jugadores. ¿Sabes qué? Tú tienes que ser contundente, o sea, tú puedes tener una mala actuación un día, pero lo que no puedes es ni siquiera intentar hacer algo. Va llegando. Yo insisto, no le quiero dar, perdón y remato aquí, no le quiero quitar el mérito a Pumas, a Lilini, pero naturalmente me parece que Cruz Sulquera no ha de ver lo que le sigue. Me avisan que va llegando Robert Dante Ziboldi a la sala de prensa del estadio de Ciudad Universitaria. En cuanto empiece a hablar el técnico de Cruz Azul, nos estaremos enlazando completamente en vivo. Para escuchar al técnico de la máquina, tendrá que explicar lo de José Jesús Corona y también, por supuesto, lo que dejó de hacer su equipo el día de hoy. En estos 90 minutos que eran cruciales para su equipo, iban por un gol, no fueron capaces de marcarlo y sí, sí recibieron cuatro. Por eso están eliminados en este Guardianes 2020. En cuanto esté listo, entonces, Robert Dante Ziboldi, vamos a Ciudad Universitaria, Paco Gabriel de Anda. Lo que decía Jared Borgetti, ¿quién gritaba en Cruz Azul? Hay una imagen que la vimos los dos, Paco, me parece que es después del segundo o del tercer gol de Pumas. La reacción de Alvarado, ¿no? De llamar la atención. Sí, en el tercer gol, el rostro de Alvarado. Sí, de Alvarado, pero de Aguilar, de Escobar, del Cata Domínguez, de todos. Yo te diría, ¿eh? Yo te diría, yo dejo de lado en esta crítica a Romo y a Vaca. A Romo y a Vaca. Me parece que hicieron un partido de entusias posibilidades ejemplar. Los demás los terminó devorando la presión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!